Los distintos sectores de cooperativismo que están aquí apoyando al frente de todos, realmente un apoyo muy importante para lo que nos viene ahora el 14 de noviembre. Como decía el general Juan Domingo Perón, la columna vertebral del peronismo de la clase obrera y bueno, realmente acá se ve nuevamente y de las manos de ellos seguro que vamos a tener un triunfo contundente el 14 de noviembre. Bueno, ¿qué van a entregar hoy? Hoy es una entrega de indumentaria para los cooperativistas que trabajan en esta zona, en este lote rural número 210 y 111, que realmente ha crecido muchísimo. Esto demuestra el modelo formoseño, el modelo de inclusión que un gobierno nacional y popular llevado adelante por el gobierno del compañero Alberto Fernández. Hoy podemos desarrollar y estos lotes rurales van creciendo de manera impresionante porque si estábamos en otro gobierno seguramente estos compañeros no tendrían este lugar, esta vivienda digna, estarían seguramente asignados en algún lugar, quién sabe dónde, pero esto es la demostración de un modelo formoseño y de un modelo nacional y popular que acobija a los que menos tienen. Y mira, el pueblo formoseño es un pueblo agradecido y esclarecido, que siempre prima la unidad y el amor. Así que seguramente el 14 va a vencer el amor, va a vencer el odio porque los formoseños debemos ser agradecidos con nuestro gobernador que realmente en toda la pandemia se pulsa al frente y nos cuidó y eso nos permite que hoy podamos estar aquí como nos gustan los peronistas de manera masiva, de manera popular, en familia, abrazarnos y seguir trabajando para el bienestar de toda la comunidad. Y hoy venimos acá a estar con los trabajadores de las cooperativas que gracias al trabajo de ellos, ellos mismos construyen su casa y también generamos una fuente laboral. Así que para nosotros este reencuentro acá es muy caro a nuestro sentimiento porque desde aquel 2007 hay algunos que continúan en las cooperativas, cooperativas de albañiles, cooperativas de carpinteros, cooperativas también de que realizan los cestos de residuos, los portones y las cooperativas de ladrilleros que creo que ya lo dije y bueno en un terreno de 10 por 30 donde se le da el núcleo más de sanitario, un módulo habitacional y una fundación para que ellos a futuro por su esfuerzo puedan ampliarlo de acuerdo a sus necesidades. Y queremos decirle a todo el pueblo formoseño que este 14 de noviembre se ponen a consideración del voto popular dos modelos, un modelo que es este, el modelo formoseño, con un proyecto político en rumbo, en marcha, que nunca se detuvo. Y por el otro lado tenemos un rejunte de personas con intereses políticos y ambiciones personales. Entonces está a consideración del pueblo argentino en las urnas libres que se exprese y estamos convencidos que el pueblo formoseño tiene memoria y es agradecido y va a votar como lo viene haciendo desde el año 1995 al gobernador Jim Dolfran, a la boleta azul que es la boleta de la esperanza, del amor y del progreso.